Hola amigos, me da gusto poderles grabar un video más. En serio que ahorita mis actividades han sido bastante cargadas, he tenido mucho trabajo, aparte de lo que tengo fuera, más lo que tengo en casa, pues he estado bastante saturada, pero ya quise darme la oportunidad de ponerme guapa, ponerme bonita, dígame, me veo bonita, hoy para ustedes, para poderles grabar por lo menos estos videos rapiditos, pero pues es que ya los extrañaba, la verdad, ya necesitaba estar frente a ustedes y compartirles mis experiencias, lo que he estado viviendo y pues lo que hemos estado viviendo todos, todos nosotros, todos los mexicanos y también en otros países, pues es la cuarentena, no es el estar en nuestras casas, el solamente salir para el indispensable y esto me ha llevado a usar ciertos perfumes con mayor frecuencia para estar en casa. Les voy a mostrar cuáles son estos perfumes que los he utilizado más, con más frecuencia, con más frecuencia, más seguido y que han despertado ese amor y ese cariño, que los tenía abandonados y pues que han regresado en esta cuarentena. Bueno, voy a comenzar con un descubrimiento que fue reciente, no fue desde hace, no fue hace mucho que lo tengo y estoy hablando del perfume Cloud, de Ariana, pero la versión de perfumes europeos. Ustedes saben que este perfume, yo que ya se los he comentado antes, que me gusta mucho el aroma, es un aroma riquísimo, de coco, lavanda, es una ricura este perfume, pero yo no quería comprar el original porque no me gusta el frasco, la verdad, tengo como que cierto amor-odio por ese perfume y pues yo, pero realmente el aroma es riquísimo y lo disfrutaba muchísimo cuando lo llegué a probar. Entonces yo le dije a mi esposo cuando fue de viaje a Chihuahua que si me podía conseguir esta versión del perfume Cloud de Ariana en perfumes europeos. Batalló muchísimo el pobre hombre para conseguirmelo, pero pudo encontrarlo el último día que estaba allá, lo encontró y pues me lo trajo, por eso es que amo tanto a ese hombre. Cumple los caprichos de esta mujer insaciable de perfumes. Bueno, este perfume es una ricura, ay huele riquísimo, riquísimo. Es un dulce de coco tan delicioso, pero no es en palabozo, no es un dulce que esté así encima de ti hostigándote así, no, 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 no. Es una ricura, en serio que ya lo está usando bastante. Miren para cuándo, cómo lo llevo. Para bajarle esto es que realmente lo estoy utilizando. Es riquísimo, a mí me encanta. De este no les podría hacer la comparativa entre el perfume original y este, pero mi amigo Josué hizo un video haciendo la comparativa, les voy a dejar el link en la caja de información para que vayan a verlo, pero la verdad ya con este perfume yo no necesito el original. Esta es una ricura, esto no huele a químico extraño, no huele a aceite rancio, claro que no es una cosa deliciosa. Cuando por favor hablan perfumes europeos vayan y cómprense este, en serio, este, así grande, en 60 mililitros, porque huele riquísimo. Es una ricura este perfume y la verdad lo he disfrutado muchísimo, así que se los recomiendo. Otro perfume que he estado utilizando más es uno de Jaffra, es uno de catálogo y es de estas versiones de Diablitos. Este es el Cool del Double Nature. Este perfume es fresco, es un frutal fresco, es el que ahorita traigo puesto y este me encanta porque huele muy, pero muy parecido al perfume Ralph, al clásico, a Ralph Lauren. De Ralph Lauren, en serio que huele fresco, frutal, es riquísimo, te sientes limpia, femenina, es muy, muy agradable. Yo por mucho tiempo que estaba buscando ese perfume Ralph y lo quería agregar a mi colección porque es un clásico y es un perfume que es muy llevadero para días de mucho calor, pero ya con este siento que ya no lo necesito en mi vida porque este suple muy bien a este perfume. Se parece muchísimo, muchísimo y huele riquísimo. Es uno de esos perfumes que tenía ya abandonado, pero lo tuve que sacar y darle carrilla, darle carrilla y me encantó, me encanta, me encanta. Si ustedes tienen a alguien que les venda Jaffra y conocen que tenga este perfume, pídenselo, pídenselo con cubrebocas y todo y que se acerque, en serio, riquísimo, riquísimo este perfume. Ahora les voy a mostrar un perfume que me envió una queridísima suscriptora, bella, si me estás viendo, te mando un beso y espero que tú y toda tu familia estén bien. Y ella me envió este perfume junto con otro que era de regalo, que también fue de regalo. Una vez estábamos platicando y él me decía que este perfume se parecía a Black Opium y yo le decía que pues que no, que Black Opium a mí no me había gustado. Sí, yo soy de esas que no les gustó Black Opium. Y ella me dijo que tenía un perfume que se parecía bastante y más económico y le dije que este perfume económico yo no lo conocía. Bueno, y le estoy usando de Zara, el perfume Gardenia de Zara. Ella me dijo pues que así se parecía, que era muy famoso, no sé qué. Entonces ella me lo envió. Ya lleva tiempito que me lo envió incluso en mi video de, creo que mis regalos de diciembre, creo que los saqué. No me acuerdo, pero ella pues me envió este perfume. Y lo tenía ahí abandonado, como arrinconado, como si estuviera castigado el pobre. Y hasta que estaba aquí en la cuarentena dije pues lo voy a sacar y lo voy a empezar a usar más. Y ahora, qué ricura de perfume, huele riquísimo. Huele a una vainilla con caramelo, con praliné. Es una cosa riquísima, dulce, elegante, femenina. O sea, me encanta, me encanta. Siento como si le hubieran quitado la parte amarga del café del Black Opium y dejaron este perfume. Es riquísimo. Ay, en serio que cada vez que lo vuelo digo, qué rico perfume. No sé cómo lo pude haber abandonado y le he estado sacando bastante provecho. Me encanta, es riquísimo. Si ustedes tienen Zara, una tienda Zara, cuando esto se acabe, por favor, pruébanlo, pruébanlo. Y ustedes me dicen qué les pareció, pero la verdad yo soy de las que quedó encantada con este perfume. Se los recomiendo, se los recomiendo. Y otro perfume que he estado utilizando más, que es más un combo, es el perfume de Skada, el Sexy Graffiti. Este lo he usado muchísimo más en esta cuarentena. Es un perfume frutal, tropical, donde prevalecen más los frutos rojos. Pero les había comentado que en mí este tiene poca duración. Entonces lo que estuve haciendo es combinarlo con esta crema de Victoria's Secret, que es la Pur Seduction. Esta crema ya se me está acabando, yo creo que ya nada más me queda una puesta. Si la corto así, ya nada más me queda una puesta. Y en serio que he combinado con este perfume, son un combo maravilloso, huele riquísimo, dura bastante bien. Entonces se los recomiendo. En serio que las cremas de Victoria's Secret son bastante hidratantes. Yo que tengo la piel súper reseca, a mí me ayudan muchísimo. Y también ayudan a prolongar un poquito más el perfume. Entonces este ha sido otro combo que he estado utilizando más en estos tiempos de cuarentena. Bueno, ustedes díganme cuál es el perfume que en estos tiempos de que ya hemos estado en casa, lo sacaron y lo aprovecharon más. Bueno, nosotros nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Gracias.